Hola chicos, bienvenidos a Partner Life. ¿Oís eso? No, ¿verdad? Es que no suena a nada. La casa está súper tranquila ahora porque ya ha acabado el fin de y ya se ha ido Molono PJ para Valencia, también se ha ido Vaya, Ángel está con Andrea en el cine, Tiparaco probablemente se esté tocando en su habitación, como acostumbra hacer. Y bueno, ha sido un fin de, la verdad, súper guay. Me sabe mal que se haya acabado. Ha sido un fin de temática zombie, sobre todo, porque hemos hecho un montón de cosas que tenían que ver con los zombies. Como sabéis, el sábado estuvimos en la Survival Zombie de Cabanillas del Campo. Hemos grabado un montón de vídeos e iremos subiéndolos a Partner Life poquito a poquito. Incluso puede que hagamos un montaje más largo que recoja un resumen de toda la noche. Luego ayer también jugamos a Zombicide, Personal Break. Es un juego de mesa de temática zombie. Me estoy repasando las normas ahora mismo porque hemos jugado un par de veces, pero me da la sensación de que hay cosas que todavía no hacemos bien. Y bueno, tengo pendiente hacer un vídeo explicando cómo se juega e incluso grabar durante alguna partida o hacer una partida interactiva, como ya dijimos en un vídeo anterior. Luego también nos hemos estado viciando bastante al zombie tsunami este fin de semana. Bueno, este fin de semana y las últimas semanas. Está bastante guay este juego. Si no habéis jugado, es bastante sencillito. Una mecánica muy sencilla y muy adictivo. Tiparaco está totalmente enganchado. Y luego al Plants vs Zombies que si no lo conocéis también os lo recomiendo. Este es el Plants vs Zombies 2 y es un juego también de supervivencia. Tú tienes que plantar plantas y los zombies vienen a atacarte. Y hasta ahora había tres mundos y yo ya estaba aburrido de ellos, pero hace poquito han sacado el último mundo, para los que no lo sepáis, el futuro, que está muy muy chulo. Así que, bueno, si no lo conocíais, ya tenéis el 1 y el 2 para pasaros, que son una brutalidad. Vamos, a nosotros nos lo pasamos bomba. Y luego, para acabar la temática zombie del fin de semana, veremos después, cuando venga esta gente, el season finale de Walking Dead, que todavía no lo hemos visto. Así que spoilers los justos, por favor. Y eso, simplemente eso, que ha sido un fin de semana de puta madre, la verdad, nos lo hemos pasado genial y iba a ser irrepetible. Ha habido momentos brutales. Y bueno, también deciros que, a modo informativo, vamos a hacer algunos cambios en el canal de Videópatas. Estamos todavía viendo, Ángel y yo, en qué van a consistir concretamente, pero yo creo que a lo largo de esta semana lo tendremos claro y lo iremos anunciando. ¿Vale? No tengáis miedo. Lo que hay en ese canal va a permanecer, pero vamos a añadir cosas. ¿Vale? Cosas que estamos viendo que no funcionan del todo bien, las vamos a cambiar y yo creo que va a ser... va a ser mejor para todos. Va a ser un canal mejor para todos. Y nada más. Yo creo que eso era todo lo que os quería decir. Venga. Que vaya bien. Hasta luego.